Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía cita Añez para ampliar declaraciones por caso golpe de Estado. La expresidenta fue notificada y citada para declarar a las 14.000 del lunes se encuentra en la cárcel por el golpe de Estado que se amplió a otros cuatro delitos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta Janine Añez fue notificada en la cárcel de Miraflores con un requerimiento fiscal para la ampliación de sus declaraciones en la investigación por el caso golpe de Estado. En su primera comparecencia ante la Fiscalía se acogió a su derecho al silencio. Añez firmó la notificación que a la cita para las 14 de lunes el caso fue abierto a demanda de la diputada Lidia Patti, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez y otros por los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Una vez fue trasladada desde Trinidad hasta La Paz, la expresidenta decidió el 13 de marzo acogerse a su derecho al silencio y evitó declarar sobre las acusaciones en su contra por la comisión de los presuntos delitos. Ampliados ahora a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes de anticipación y prolongación de funciones. Inicialmente fue recluida en la cárcel de Ograjes, pero posteriormente fue transferida a la cárcel de Miraflores debido a que en ese recinto se le habilitó un ambiente con equipos para tratar sus problemas de salud. El Ministerio de Justicia hizo pública la notificación fiscal. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Bueno, él comienza a develar algunas cosas y afirma que él ya conocía sobre esta denuncia que había pedido la investigación. Estamos nosotros y le vamos a dar la bienvenida al exministro de la Presidencia, el doctor Jérgio Justiniano, que nos acompaña en este momento también para hablar del tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto poder compartir con ustedes y expresar esto que yo me gustaría corregir un término, ¿no? Que luego que fui destituido empecé a develar. Hablaba de ahora. ¿Aló? Hablaba de ahora, le digo, doctor. En estas horas. Ahora, ahora, y es más, hay que recordar que particularmente el año pasado, mi persona, después del mes de febrero, si mal no recuerdo, entre marzo y abril, denuncié este caso de las armas químicas, denuncié el negociado que se había hecho, y no fue sino hasta cuando el periodista Junior Arias también denunció lo mismo, ya en el mes de junio, que se empezó a hacer cada vez más público esto. La primera denuncia, mi persona, no tuvo mucha repercusión. La denuncia que se hizo por parte del periodista Arias sí tuvo mayor repercusión. Hay que recordar algunos titulares del 10, 15 de junio, más o menos, de algunos, de algunas redes sociales y alguna agencia de noticias que decían que el caso de gases lacrimógenos se estaba tornando en una piedra en el zapato para el gobierno de Yaní Leáñez. Hay que recordar, hay que recordar también que hubo una conferencia de prensa por parte de los dos ministros, tanto del ministro Murillo como del ministro López, justificando y explicando por qué no había sobreprecio, lo que evidentemente no se puede justificar lo injustificable. Y hay que recordar también que el propio ex contralor del estado, el doctor José María Cabrera, también denunció no solamente lo relacionado con Ende y la empresa Elfec en Cochabamba, sino también que él ya había denunciado también el año pasado el tema de las armas químicas. Finalmente, el director de la unidad de investigaciones financieras, el doctor Ramiro Rivas, también en el mes de octubre del año pasado, denunció la existencia de actividades ilícitas dentro de ese proceso de compra de armas químicas. Es decir, no es un caso nuevo. Lamentablemente, nuestra justicia es un poco lenta, para nadie es desconocido eso. Nuestra justicia es un poco inoperante. Nuestra justicia actúa al calor del color político. Fue por eso que el Ministerio Público, que es el encargado de perseguir, de investigar los delitos, no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque evidentemente el ministro denunciado estaba todavía en función del gobierno, era una autoridad, ejercía un poder, había un autoritarismo, digo yo. Tanto el propio ministro López seguían siendo ministros, y todos sabemos, ¿no es cierto?, que el poder detrás del trono lo ejercía Arturo Murillo, en realidad lo vimos en los medios de comunicación, como él le susurraba al oído de la Presidente qué decir, qué no decir. La Asamblea Legislativa emitió un voto censura contra los dos ministros, y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el voto censura implica la destitución del cargo. La señora Presidente, en ese momento, burlándose de la Constitución, volvió a designar a los mismos ministros en franco incumplimiento de la Constitución. Entonces, sin embargo, ahora que se devela el caso por parte de la justicia y de los órganos de persecución penal en Estados Unidos, ahora recién el Ministerio Público se acuerda que tiene que investigar. Ahora se hacen los allanamientos entre ayer y hoy se han hecho, creo que más de nueve allanamientos. Ahora se dice que son más de veintitrés personas que están investigadas. ¿Y qué pasó con la imputación formal que se tenía? Si mal no recuerdo, es del doce de febrero la imputación formal. ¿Por qué no se lo declaró rebelde Arturo Murillo después del doce de febrero? ¿Por qué no se solicitó la tradición de Arturo Murillo? Eso es lo que llama la atención realmente. A ver, acomodémonos un poquito en el tiempo. Jerjes Justiniano comienza con el gobierno de Yanine Áñez y asume como ministro de la Presidencia. Ahí hay algunos entretelones que un poquito más adelante los vamos a conocer, que vale la pena hacerlos públicos para saber esto que acaba de mencionar. ¿Cuál fue la característica y el grado de poder, de manejo de poder que tenía Arturo Murillo en el gobierno de Yanine Áñez? Pero, ok, Jerjes comienza como ministro de la Presidencia, creo que el trece o catorce de noviembre, pero se va del gobierno los primeros días de diciembre. El trece, ¿no? Ok. Pero se va, ni siquiera cumple un mes en el cargo y ya deja el Ministerio de la Presidencia. Tengo entendido, Jerjes, que usted en enero del año dos mil veinte, en enero, a finales de enero del año dos mil veinte, fue una de las primeras personas, al margen de la denuncia periodística y muchos meses antes que salga y se haga pública, que recibió esa información de ese sobreprecio en la en la compra de este de estos gases y todo aquello por parte de efectivos de la policía. Así es, evidentemente hubo un grupo, eran dos o tres policías, si mal no recuerdo, dos policías con los que me reuní, pidieron el anonimato, ni siquiera se me identificaron, solamente me dijeron que eran policías. Ellos querían que se haga una una especie de escándalo político. En ese momento yo dije que, lamentablemente, no había una cobertura política como para hacer un escándalo político y que más bien eso se podría entender como parte de una guerra sucia. Sin embargo, sí me facilitaron en esa oportunidad la documentación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.